hola youtube video esto me quemado el rango nichi go del rango nichi llego lo sé del rango nichi go yo compré aquí yo solito compré aquí minifigura a 6 en la moto de 6 me gustó muy bien tenemos de revista después manual y me cantó muy bien pero del rango nichi go ya cambió muy bien el dragón y el rango nichi verde también ya cambió también pero me gustó muy bien la serie de cubrebocas y el torneo me gustó muy bien porque ya sabía que se en minifigura me cantó muy bien la moto muy bien review rango nichi go muy bien tome muy bien pero déjame abajo en comentarios por el youtube por favor tomar ayes soy capasora tuchichikos tópekele youtube tópekele rosa para el youtube tópekele rosa